El Monte Samat El Monte Samat Bien, good morning, buenos días, estamos aquí en el monte Samat. Hoy descanso la bicicleta y nos dedicamos a ir con el coche para subir al monte Samat, mucho más cómodo este monte samán tiene mucha historia es un monumento para la segunda guerra mundial y vamos a visitarlo así que comenzamos comenzamos la subida vamos a subir así que seguimos para arriba son siete kilómetros subiendo y ya falta poco para llegar a la entrada ya falta poco estamos llegando yo creo que está bien bueno bueno en las curvas ya llegamos llegamos un poco un poco de bajada para los ciclistas un poco de recuperación que viene muy bien bueno continuamos para arriba la subida es fuerte parece que no se ve en el coche pero con la bicicleta es mucha subida son siete kilómetros pero duro bueno ahí hay uno que está que está aquella que no puede ir es duro esto bueno es bonito vamos a visitarlo vamos a ver porque esto es estamos en la provincia de bataan en el municipio de pilar y bueno esto tiene mucha historia este monumento como he dicho ha sido la segunda guerra mundial del ejército de los eeuu y también ejército filipinos contra los japoneses que habían invadido filipinas de aquí se desarrolló una gran batalla en bataan así que vamos hay muchos ciclistas subiendo por arriba pero esto yo he subido siete kilómetros de subida con un desnivel tienes aquí va un 15 por ciento del nivel tramos lo único que tienes es que hay zonas en las que puedes descansar me estoy ya está que tener cuidado con ellos porque se cruzan en la cartera así que vamos es un lugar donde es muy visitado por los turistas y también la temperatura es muy alta que estamos en abril abril mayo es cuando más las temperaturas más altas están en filipinas así que bueno allá vamos a mí no he parado en todo el camino cuando he subido pero me ha costado me ha costado trabajo bueno continuamos nos arriba comentaremos cala y estábamos en la puerta hemos llegado muchos coches aparcados aquí a ver si podemos entrar y aparcar dentro habrá que pagar un un tique vamos parece que hay pocos son venir que ahora son las 7 van a dar los ocho van a dar las 8 registro registro con ala nivel 1 15 apartamiento 150 no hay igual a tenemos que entrar aquí dice que para orientarnos para subir se están vacilando más aquí pero bueno y la vez hay una sala y esto que orientación dice esto que es la historia están mostrando ahí un video pero no sé para qué sirve pero bueno ahí vamos están explicando el recorrido que debes hacer como lo debes hacer pero yo he venido 40 veces y la primera vez que veo esto la primera vez que veo esto estén bueno comenzamos a subir Andando Está muy bonito Muy decorado Muchas flores El tiempo Siempre es bueno La temperatura empezará a subir Y hay que aprovechar Antes de que Se ponga peor Así que Ahí vamos Para arriba Ahí vemos Lo que es Batán Allá se ve el mar Si sigues por ahí afrente vas a Manila Así que ¿Ves? Bueno, aquí tenemos Todas las escaleras para subir Subiremos Tranquilos Hay que Esto es un Bonito lugar Para pasear Vamos 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 subiendo ¿Ves? Bonitas Esto se llama Bongavilla Las flores bonitas Muy bonitas En tagalo Flores Vuelaclac Vuelaclac Bongavilla Ahí se ve la cruz ¿Ves? Este árbol de mango Tiene mango Muy pequeñito Muy pequeño Pero tiene mango Mira la vista que tenemos ahí Bueno Aquí estamos Ahí está la bandera de Filipinas Corre un poco de aire Mueve hasta la bandera ¿Y es? Estamos más cerca ya de la cruz Bienvenidos Federino Ramos Marcos La traducción de esto sería Presidente Federino Marcos Presidente de la República de Filipinas Aniversario No sé qué pone Ya no lo he traducido Honor El valor de los veteranos De la fundación Para un pueblo Filipino unido A la nación alzar Bueno Esto es también Es un monumento De la segunda división Tercera división Desciende de No sé qué Crucial defensa Del encuentro Del río Salian Esa es la traducción De la que estamos viendo ahí La traducción Esto es Liderazgo Del mando Del territorio Segunda división Segunda división Japón La traducción De estos Es así Japoneses Aniquilados En la batalla De los puntos El águila Este americano A ver si Tenemos una ametralladora De la época Sí Bonita vista Montañas Filipinas Es muy montañoso Tiene muchas montañas Muchas montañas Muy montañoso Es una montaña Detrás de esas montañas Hay otras Y otras Y guau Los argentos Calugas Está en la batalla Hermosa Hermosa De Nalupí Línea de Nalupí Departamento De Filipinas Un león Con un cuchillo Y una cola No sé lo que es Eso Supongo Que es Bueno Aquí toca subir Por la carretera No se puede subir Por las escaleras No sé Porque está en reforma Y así que Subiremos por aquí Ametralladora antiaérea Y esto es un cañón Con ametralladora También para ese Un pequeño cañón Ametralladora Esto es lo que Lo que se utilizaba aquí En la batalla Batán En la batalla Vamos subiendo Sí, sí, sí Estas tenemos aquí Mira La vegetación Están Poniendo una base Para la ametralladora Este es un pequeño cañón ¿Ves? Están restaurando Poniendo una base Para ahí Qué bonita flor Qué bonita flor Tropical Mira ¡Uah! Bonita vista Ahí al fondo Se ve el mar Esas ellas mariveles Bonito lugar Hay pinos La primera vez Que veo pinos Aquí En tropicar Joder Otra ametralladora De la batalla Aquí De Batán Esto seguro Que era americano Don Trajero Mira Cómo funcionaba Esto Por aquí Salía la munición Ahí seguimos Subiendo Cada vez Más empinado Hasta llegar A la base De la cruz Sí Ahí vamos ¿Ves? Hay muchos pinos Bueno Hemos llegado Arriba Ya estamos Mira la cruz Ahí estamos Esto está cerrado No se puede ir al mirador Pero aquí estamos Es un monumento Muy bonito Es conmemoración A A la batalla De Batán Está bonito Bueno Aquí vemos El monumento El monumento ¿Ves? Los fusilamientos Los soldados Filipinos Americanos Toda la cruz ¿Qué es el monumento? ¿Qué es el monumento? Bueno Ahí vemos Este monumento Como he dicho antes Este es un monumento A la historia De la batalla de Batán De la segunda guerra mundial Cuando Los americanos Expulsaron De Filipinas A los japoneses Y esto es un Reconocimiento A esa batalla De la segunda guerra mundial ¿Ves? Este parece Un indígena Será Lapu-Lapu El que Mató A Magallanes Parece que hay un ascensor Pero está cerrado Esto no Aquí tenemos Todo Ahí se ven Las soldadas En la lucha Ahí está abajo Desde donde hemos subido Hasta aquí Hace aire Hace fresco Aunque eso está bien Hace Bueno, ahora toca regresar Bajar Bajamos ¿Cómo te resulta más difícil? ¿Bajar o subir? Más fácil subir que bajar. Porque bajar te pones el huevo así, mira. Haciéndote así, pero para subir está mejor. Vamos, montañas y montañas. Y todo tipo volcánico. Claro, esto surgió de erupciones volcánicas. Todas las piedras son volcánicas. Vamos por ahí. Tenemos la carretera. Por donde bajamos todo, muchas montañas. Vuelta allá abajo. Hay muchos autobuses. Con excursionistas. Hay muchos. Vamos a ver. Y aquí está mi coche. Aquí está el mío. Esto es. La Unión Europea, la bandera de España. Esto es. Vamos a ver el salvení. Aquí no hay. Esto es más caro. Sí. Aquí en la advertencia. ¿Cómo tienes que ir ahora? ¡Hi, qué miedo? ¡Túbibu y llyo! Sí. ¿Cómo estuvieras? ¡Ay qué bueno estás! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bajé a lo facial? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Mabutei! Mucho sombrero Mucho... Comprado algo de esto ¿Qué? ¿Qué? Un, dos, tres... ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Salama! ¡Salama! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Nueve! ¡Bravo! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fueron! ¡Fueron! 70 pesos Entradas 60 y 50 pesos por la mesa Si tienen café Mucha vegetación Hay hasta sombrillas Tenemos waterfall Pilar Bataan Esto es Pilar Bataan Mucha decoración ¿Y esto? Dúnselán Dúnselán Fal Bataan ¿Y esto? ¡Eh! Uy, está Maranda Aquí está Tiene baño Otra fal Bayan de Filipinas Pueblo de Filipinas Dalawigan Y Bataan Esto es Bayan Pueblo de Filipinas Dalawigan Am Bataan Y Bataan Y Bataan Y Bataan ¡Eh! Mira, waterfall Ahí está la catarata Piedras volcánicas Piedras volcánicas Se ha preguntado a ver si había monos por aquí Dice que no, que no hay Porque están lejos Las frutas No hay frutas No hay monos Si hay serpientes, sí Hay serpientes Cobra Dice que no hay cobra Así que, no sé Pitons Tampoco Así que Vamos a bajar por aquí Por estas piedras Voy a bajar ¿Para qué? ¿Qué árboles, qué raíces tienen? Mira Están descubiertos Esas son las raíces Las piedras Las negras volcánicas Aquí está bonito para venir Traerte la comida Comer aquí Te cobra 50 pesos Por una mesa Y 60 por la entrada Sí, sí La vegetación Mucha sombra Está bonita Está bonito Muy bonitos El árbol Las raíces Al descubierto Piedras Enormes Piedras volcánicas Ahí hay un baño Tiene muchas mesas Antes había aquí una tirolina Pero ya se ha quitado Ya no existe Había una torre Para subirse Y bajar por la tirolina Pero ya no existe Porque aquí estuve yo hace Un puñado de años Un puñado de años Vine La primera vez en bicicleta No, la primera vez Con el coche que tenía Un Honda Y la segunda vez Vine con el mexicano En bicicleta Aquí hacen fuego Y veo Y veo como está El árbol Este con la resina Ese que sale El árbol ¿Ves? Regresamos Vamos a coger El coche Vamos a regresar Y hemos tomado café Hemos tomado un aperitivo Y ahora vamos hacia Pilar O tan Hacia Pilar Municipal Sí, está cerca Tengo GPS Vamos a ir Está cerca Y ya Comeremos por ahí En algún lado Con el río Tengo aquí Mi coche Para regresar Gracias.